Tras finalizar los días santos, este domingo el municipio de Pueblo Viejo anunció un saldo blanco en Playa Hermosa y otros puntos turísticos. A través del director de protección civil en esta localidad, René Ánimas del Ángel, el ayuntamiento que preside Valerio Neto Reynoso, informó que durante la Semana Mayor, el municipio registró una afluencia de más de 20 mil turistas y visitantes. Fuerza civil, este, pues muy agradecido y pues los pescadores también ahí, algunos voluntarios que nos estuvieron también apoyando. Comentó que Playa Hermosa continúa abierta a la población y que los rondines de vigilancia a este punto turístico van a seguir. Exhortó a los bañistas a respetar los límites para introducirse al mar, así como también la señalización de banderas. Ya menores, pero pues ahora sí que no quitamos el dedo del renglón y este, seguimos haciendo recorridos y y pues estar también al pendiente. Igual las personas que sigan de vacaciones y que quieran visitar, pues que tomen sus debidas precauciones también, este, no ingresar tan, tan adentro de la playa, ¿no? En concreto, noticias.